¡Esas manos por arriba! Quiero haberlos saltando Quiero haberlos pintando Quiero haberlos latrando Que el cartel está llenando Y venimos a acabarlo Quiero haberlos saltando Quiero haberlos pintando Quiero haberlos latrando Que el cartel está llenando Y venimos a acabarlo Soy el águila que lo rodea De pie, que con lo rezo Como un ataque 47 Quiero haberlo dos veces antes En el pacto para mi gente De donde vengo las cosas Son muy importantes Como el jefe de jefe Que tengo a mis perros en la línea Van a llorar como líneas Y a los siete bien mordidas En la noche la tumba Para el rey de mi chía ¡Ja, ja, ja, ja! Soy mi madre El chico me pegue Dijeron que el viento Me quiera que el muerto Pero lo cierto es el más duro que el cemento Que en la calle recibí El mejor entrenamiento ¿Cómo están, perrones? Quiero haberlos saltando ¡Ja! Quiero haberlos quitado ¡Ja, ja, ja! Ya los tengo ladrando Que el cartel traigo el mando Y venimos a acabarlo ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero haberlos saltando ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero haberlos quitado ¡Ja, ja, ja, ja! Ya los tengo ladrando Que el cartel traigo el mando Y venimos a acabarlo ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo los micrófonos Como plástico en el fuego Mi voz está caliente Como yo Quiero haberlos quitado ¡Ja, ja, ja, ja! Para mí esto es cosa secreta Pero cada uno se está fácil ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De mi noción Al design de la��니다 ¡No se ránca ¿Para qué te echas para atrás? De mi ch... No, 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 no No, 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 no la. ¡Ya los mando para el río! ¡Ja, ja, ja! Llego haberlos quitado Llego haberlos quitado Ya los tengo ladrando Que el cartel traigo el mando Y venimos a acabarlo ¡Llego haberlos saltando! Quiero verlo gritando Ya lo tengo latrando Viene hasta el play en ambi Venimos a llamarlo ¿Dónde está me conciolo?